¿Por qué? Porque aquí debe de ir acompañado que también tenga citopenias, no, si tú ves una plaqueta nada más así, pero su biometría es perfectamente normal, pues obviamente que ese no es el que cuenta como una milodisplasia, tú puedes tener una plaqueta granular cuando haces un extendido y la plaqueta se activa o toca alguna estructura y puedes tener a final de cuentas un poquito de algunas plaquetas sin gránulos, obviamente. Entonces aquí va desde la morfología y la función como acabo de mencionar, nos muestra este doble hit que nos permite identificar cuando son células anormales, concepto fundamental de una milodisplasia, como decía, va a tener siempre citopenias en la biometría y mucha muerte celular, lo que significa que es apoptosis en la médula ósea, tú puedes tener, tú puedes tener una médula ósea llena de megacarioncitos o de hidroblastos o de granulocitos y a la final de cuentas en la sangre tener neutropenia, plaquetopenia y esos son citopenias que las mutaciones están más orientadas a la muerte celular, entonces la célula trata de madurar, pero termina su camino madurativo, ya no le da para seguir teniendo supervivencia y muere. Y ese es el fenómeno o eso es lo que se conoce como apoptosis o muerte celular de las células hematopoíticas en la médula ósea. Entonces, básicamente es lo que significa cáncer, muchachos, lo que acabo de mencionar y este cáncer pues va orientado de acuerdo a las mutaciones que tenga, la maduración, la apoptosis o la proliferación. ¡Gracias!